buenas noches a todos bienvenidos a otro vídeo de don Chori Guzmán en este vídeo le vamos a cortar el pelo a Chori y les vamos a mostrar cómo lo hacemos es fácil no es nada de trabajoso y ustedes lo pueden hacer con sus familiares o quien sea y nosotros vamos a mostrar la máquina que yo uso y también en este vídeo van a estar etiquetadas etiquetados los productos que vamos a usar y la máquina y también entonces como les digo en la pantalla van a estar etiquetados los productos vamos a empezar el vídeo buenos días buenas tardes buenas noches mi linda gente ahorita me van a peluquear no me vas a estar esquilar no 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 eso nomás se lo hacen a Don Coco ah que Don Coco ¿está listo para su corto de pelo? ¿ya que? si esta cabello llega de rino y juega de rino ¿y como les voy a? pues bien ahí me encuentro mucha gente que me conoce ya o me encontré un chaval que me pidió saludos este se llama José ¿dónde? en la Nissan José Adrián José Adrián un saludo para José Adrián me encuentro bien acá por por Carlson City Carlson City y ellos son de la de Nayarit saludos para toda su familia está bien saludos para ellos ya entonces esta máquina se llama la máquina Nova Nova la Nova y ahí quizás si se puede pues ahí la etiquetamos y si no pues no ¿verdad? pero esta la conseguimos ahí en Amazon también pero ahorita vamos a empezar con el número 3 con el número 3 yo le corto toda a Chori aquí así hasta abajo y ahí aventamos todo el pelo en el recogedor este mmmm ajá a él le gustan días feos o días bonitos días bonitos días soleados días soleados saludos para Bajallillo saber dónde se encuentra por ahí dijo que iba a venir esta semana a ver si ya ojalá llegue aquí lo esperamos Bajallillo ¿cuándo llega? ¿cuándo llega? ¿cuándo llega? ¿el fin de semana o qué? el fin de semana bueno eso dijo pero ya ves que ahorita como anda buscando trabajo que tal que le haga salir un jale sí ya pero ojalá ahorita hay mucho aquí en Yerrington híjole hay trabajo ¿dónde va a vivir en Islay o dónde quiere vivir? no, no sé no sé todavía ¿dónde queda a vivir? a lo mejor todavía ni él se da cuenta que va a quedarse en Nevada o que va a irse a California o hay que nos deje un comentario Bajallillo si está viendo un video ¿verdad? sí porque él sabe mucho de cocina entonces quizás quiera trabajar en una cocina ¿no? sí, pues es un buen cocinero quizás pueda venirse a cocinar aquí a los de los Pérez los de la cebolla y aquí hay muchos negocios de comida porque hay gente aquí como unos 3.000, 4.000 personas que vienen a piscar cebolla cada año tienen contratados desde pues de diferentes partes de Jalisco, de Zacatecas, de Durango, de Nahuatl hay en muchos lugares queremos hacer un video de aquí la Fanoria nos invitó en este Luis saludo para Luis ¿qué es Navarro? creo que Navarro creo que Navarro creo que Navarro para aquí le emparejamos poquito así para que quede su pelo bien parejo no me lo deje de mujer, déjamelo de hombre no me lo deje de mujer porque a veces me deja estupe esto de aquí se corta así para que no se mire feo ahí no estupe no ahora vamos a usar el cepillo número 2 cerrado completo así todo cerrado todo todo cerrado todo cerrado se va a quedar el 3 ahorita va el 3 ok 2 2 2 ahí la lleva ahí va dijo la mosca y la lleva poco a poco va la cosa poco a poco se va dando todo invito a un baldo a la manzana que vayamos a la manzana vamos a ver cómo le va a un baldo si me fuera yo no más que lo que pasa que si no puedo dar una canalita un saludo a jorge el dueño que trabaja y de las manzanas a jorge el dueño de las manzanas que va a ser el patrón de don baldo salud para ellos y una vuelta o este año a lo mejor para los fines de octubre a ver qué para hacer una chicharroneada bueno y a toda la gente de la cual a toda la cuadrilla de don jorge el problema que no me puedo ir es que por qué tengo que recoger mi tomatillo los chiles que sembré entonces yo voy a perder todo lo que sembré de nada serviría lo que sembré y para que si haber tomatillo este año porque la matas que yo que sembramos o más de que dejé yo ahí la matas que dejé en montar los melones para que crecieron muy grandes y yo no esperaba eso no esperaba eso eso fue una sorpresa que me me cayó de sorpresa porque nunca había crecido tanto como este año entonces los tomatillos los tomatillos y melones vamos a hacer un video de todos los que lo vean cómo va en mi gente ya estoy haciendo blanco bueno hay una canción que hice yo que hice ya después de 40 años se va sintiendo uno viejo se me está arrugando el cutis me empieza a colgar el cuero las canas me están saliendo ya me estoy haciendo güero normal normal así es así es todo el que llegue a mi edad se le va a colgar el cuero se le va a colgar el cuero el sueño toda la mañana de las seis de la mañana la una salud para el cortez y valeria y toda la familia y su papá también la vista california la guatemala los chepes regina que perrán tenemos que regalarlo porque queremos tanto no se regala los duranos sin una parte una señora dijo en un vídeo que es que yo soy torbellino porque que sea torbellino torbellino de qué no sé era como muy jodido la cosa que es un desastre algo muy jodido gracias que sabe de torbellino me manda un comentario que es torbellino hace como un cuero muy arrugado muy viejo y no me imagino como puede ser qué podrá ser vamos a hacerle el aporte voy a sacar todos los pelitos de acá porque acá le quiero hacer muchos pelitos ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A Salazar nos vemos en toda la cuadrilla por el lugar. Muy pronto todos los vamos a ver. Entonces es un saludo para toda la gente que Die parte del mundo y gracias por suscribirse a nuestro Canal y dará like y א recupero���ar la gente. ahí estamos, hasta el siguiente video adiós